Totalmente. Coincidimos todos menos él. No, no, igual es... Se puede arreglar igual eso. No, no. Lo que pasa es que igual es verdad que ellos no quieren ser parte de nuestro y nosotros sí queremos ser parte de ellos. Así que hay algo ahí de ambiación en que estamos... Le damos la bienvenida siempre a nuestro país que van muchísimo para allá. Lo mejor para nosotros porque también, o sea, es importante que vayan a... Estoy hablando en serio. Que vayan a los argentinos a vacacionar a Punta del Este y a todos los balnearios porque obviamente económicamente al país le sirve. Entonces vengo de parte del gobierno a decirles que muchas gracias. ¡Ja, ja, ja! De parte del gobierno. Ah, está bien. De parte del gobierno. ¿Vos de qué nacionalidad tenés, me gusta? Yo soy boliviana. ¿Boliviana? Sí. Y, digo, vivís en Miami. Sí, vivo en Miami. ¿Y hace cuánto vivís en Miami? Bueno, yo me mudé a Estados Unidos hace casi ya 10 años. Vivía en Seattle, Washington y ahora vivo en Miami hace como 3 años. ¿Sabés que te envidio un poco, no? No, no. Yo amo Argentina. No, yo también amo Argentina. Pero viste que uno cree que los que viven en los lugares de playa están súper y obviamente cuando estás en la playa decís, bueno, pero está bueno irse, como todo en la vida. Exacto. Creo que todos, o sea, piensan que vivir en otro lado es mejor, como que acá, los que viven en España es mejor, los que viven en España quieren vivir acá, los de Miami acá y acá. Es esa. Pero Miami es mi lugar preferido, Miami es otro mundo. Exacto. Cuesta que realmente cuando uno vive en un lugar, ahí nota para mí los quilombos de ese lugar. Pasa eso para mí. Exacto. Entonces cuando estás, o sea, si es toco y me voy. Claro, si vas de vacaciones, vos la pasas divino. Pensás que está todo genial. Cuando estás viviendo, ves los quilombos que hay en ese país y entonces decís, oh, está mejor allá, está mejor allá. Pero en realidad es. Pasa eso. Ahora no te hagas ser bueno. No, no, no. No te hagas ser bueno ahora. ¿En Miami o cómo se conocían para estar? Hicimos un casting con la banda el año pasado para arrancar una nueva etapa. Hicimos un casting en Instagram, digital. Ah, de copa. Y le subí un par de videos y bueno, después de varias etapas se sumó a la banda. Para vos estás en la banda, ¿hace cuánto estás? Desde el 2014, cinco años. Cinco años. Cinco años, lo loco de Rombay, esto me lo vas a saber decir vos y tal vez Juancito Pérsico. Yo siento que cuando inició Rombay ya enseguida fue furor, no sé, como ya pegaron los temas. De verdad que se instaló muy rápido la banda. No sé si coincide. Sí, yo coincido. Sí, o sea, sí, con nuestra primera canción que fue Locula Contigo ya nos fue bastante bien. Ya fue como que exitosa. Y en realidad habíamos arrancado medio que en hobby, aunque en el fondo quería dedicarme a la música, habíamos arrancado como un hobby. Pero nos fue súper bien con la primera canción ya. O sea, ¿no esperaban ser la banda que fueron? Digamos, dijeron, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué sale. O sea, no al principio, pero ya a mí me estaba yendo bien con Marama, que arranqué como productor. Y seis meses después que vi que Marama fue bien con la primera canción también, con Loquita, dije listo, ya son mi banda e invité a mis compañeros de clase y ahí fue Rombay y después se fue como que profesionalizando y todo. Y Fer, el casting de Contagas Digital que hicieron el año pasado, el año pasado o el anterior. 2018, sí. Y vieron todo, fue una cantidad terrible de participantes. ¿Cómo hiciste para diagramar, para organizarte, para ver y evaluar todo eso? Vimos a todas las chicas y también me ayudó mucho el equipo de management nuevo, Sony. Y medio que nos fuimos, o sea, fuimos viendo muchas cosas, no solamente el talento musical, sino que teníamos que... La belleza también. La belleza, sin duda. Importante. Pero más allá de eso también, ¿cómo era ella? Porque íbamos a convivir muchísimo tiempo juntos. Es importante, claro. Como que... Conectar. Vernos, hablar un rato, ver qué onda, si pegamos onda. Porque es importante en definitiva la convivencia, porque después chocás todo el tiempo. A mí, bueno, la historia nuestra en parte es parecida. Ahora, cuando se va la primer cantante, tenemos que salir a hacer el casting para buscar quien venga a reemplazar, claro. Y lo hice yo el casting y me acuerdo que los que se iban acercando, bueno, todavía acompañado por el equipo también de Sony, pero fue, no fue digital, fue un casting mano a mano. Y era entrevistar. Y era porque la idea era justamente eso que vos marcás. No era solamente ver la cuestión técnica o lo virtuosa que pueda ser o no, sino evaluarlo. Claro, ganar un poco más en la esencia de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Es que de hecho es lo más importante para mí. O lo fue la crentocita. Pará, es una pregunta muy básica. Pero ¿cómo te llega, cómo te enterás del casting y de repente decidís mandar un video? ¿Me contás ese proceso?